Muy bien, vamos a meternos en el plano de las visitas de los días jueves a través de la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba. En este caso para recibir la visita de la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba representada por su presidente, el señor Guillermo Sope, que obviamente es una eminencia este deporte aquí en la provincia de Córdoba y en la Argentina también. ¿Cómo estás Guillermo? Bienvenido. Bien, bien. Como siempre un gusto venir acá y contar un poco de ajedrez. Bueno, el público siempre se va renovando, ¿no? ¿Cómo está el ajedrez en Córdoba, en la provincia? Bueno, en Córdoba creo que vamos bien, un proceso de crecimiento importante. Siempre nosotros le hemos dado al ajedrez un enfoque muy social de sacar el ajedrez un poco, yo siempre digo de sacar las piezas de la caja de cristal y que se acerque el ajedrez a todos los sectores. Entonces, por ese lado, muy contento porque todos los planes que tenemos de inclusión del ajedrez siguen vigentes, o sea, el caso de los planes de tercer, con los adultos mayores, tercera edad, el plan que tenemos con inclusión de los chicos, ¿no es cierto?, de llevar el ajedrez a las escuelas, que sigue muy vigente y también programas especiales como, por ejemplo, llevar el ajedrez a los centros de, como Bower, por ejemplo, que tenemos un plan importante ahí, incluso se ha creado un club de ajedrez que está afiliado a la federación. ¿Cuál es la razón de ser del porcuál se quiere llevar el ajedrez a este tipo de centros? Tanto de escolares como en el caso de, recién nos mencionabas, Bower, por ejemplo. Y bueno, yo creo que el ajedrez te da una capacidad de análisis, una capacidad de reflexión, te aporta una tranquilidad y sobre todo una visión crítica de lo que vos podés hacer y aplicar en el tablero, aplicarlo después a tu vida cotidiana, ¿no? Ese filtro de análisis, esa perspectiva de poder considerar las opciones y cuál vas a tomar, yo creo que es muy importante para un niño, por ejemplo, y para todo el mundo, ¿no? La posibilidad de decir, tengo esta posibilidad, analizo y trato de hacerlo mejor. La vida uno la puede planificar y el ajedrez te puede ayudar a, digamos, a dar esa visión estratégica. Bien. Guillermo, y esto del impulso, del ajedrez que se intenta dar, la inclusión de la tecnología, ¿no? Y del internet que con un simple clic uno ingresa a una plataforma, elige una partida y capaz puede jugar con un ruso, con un norteamericano, con un francés. ¿Eso también contagia un poco a las generaciones nuevas también a que se vuelquen a esto? Bueno, sí. Más allá de las diferencias, ¿no? Sí, no, eso es muy importante. Por supuesto, a eso les hace falta también tener el tablero en tres dimensiones. No es lo mismo jugar tranquilamente con una pantalla que no veas a tu rival, no sentís la presión, a tener que jugar con un rival al frente con las condiciones de torneo. Eso se siente mucho cuando nosotros vemos un chico que tiene excelente rendimiento, digamos, a nivel informático o de trabajar con internet. Y después cuando pasan al tablero vemos como un bloqueo. Mirá vos. Entonces, este año hemos trabajado directamente para los chicos que fueron ahora al argentino, que por suerte les fue muy bien, de los juveniles. Hemos trabajado mucho en la parte presencial. Ponerle un tablero a un rival, creerle las condiciones de torneo. Para que no haya esa diferencia. Recién Pablo te preguntaba, Guille, con respecto a cómo hoy por hoy está Córdoba en el ajedrez. ¿Cuál es el país que te animaría a decir que está en el auge con esta actividad? En el ajedrez, a nivel mundial. Bueno, China ha crecido muchísimo. Los chinos son impresionantes cómo han crecido. Ya han ganado las Olimpíadas delante de los rusos, lo cual hubiese sido increíble en otro tiempo. Empezaron ganando en las categorías femeninas y juveniles. Y después ya ganaron mayores. O sea, el crecimiento de China tiene hoy por hoy, entre los 10 mejores jugadores del mundo, tiene 2 o 3 jugadores ya ubicados ahí. O sea que el crecimiento de China ha sido un boom increíble en el ajedrez. Se han crecido muchos otros países que jugaban con nosotros, estaban en el mismo nivel a la par que era Polonia, por ejemplo. Y ahora Polonia ha despegado, ha tenido una generación muy buena y está hoy ha sido sorpresa en la última Olimpíada. ¿Y eso por qué se da, esta diferenciación con países que estaban a la par de Argentina? Porque hablo con el sumo respeto y quizás de no saber. Porque pienso que, digamos, jugar en el ajedrez no es una actividad que demande un mayor costo, que tener un tablero, la ficha y empezar a jugar. No, bueno, sí, el costo sí. Nosotros siempre pagamos el precio de estar muy aislados de los centros internacionales del ajedrez. O sea, eso ha sido un problema. Cuando nosotros tuvimos competencia internacional, teníamos el nivel de Polonia. O sea, en la Olimpíada, cuando nosotros tuvimos, en los años 90, medio de los 90, mucha competencia internacional, podíamos salir a jugar afuera, traíamos maestros acá para jugar con nosotros. Me acuerdo de los famosos magistrales que organizaba Don Miguel Naidor, por ejemplo, que realmente dependíamos de un mecenas como él. En ese momento nosotros fuimos a la Olimpíada y el equipo nuestro quedó 13 en el mundo sobre 150 países. Hoy fuimos a la Olimpíada y salimos 42. O sea, ha habido... Pero ¿qué pasa? No es porque nosotros tuviésemos más talento que los jugadores actuales, sino que teníamos mejores condiciones de competencia. Es una realidad. O sea, hoy les cuesta muchísimo, salvo Sandro Mareco, que ahora ha conseguido destacarse. El resto de los chicos les cuesta muchísimo jugar afuera. No vienen jugadores a jugar a Argentina. No tenemos un magistral como teníamos en los años 90. Yo tuve la posibilidad de jugar con Peter Leco, con grandes jugadores que estaban peleando el título mundial y venían a jugar con nosotros. Mismo Kasparov vino dos veces a Karpov. Ahora parece imposible por las condiciones económicas y todo eso se siente muchísimo cuando uno va a competir. Y bueno, no es lo mismo enfrentar a ese jugador dos o tres veces y después enfrentar a la Olimpiada que de golpe te sientan ahí un jugador de la elite y vos tenés que jugar una sola partida. Te pregunto, Guillermo, ¿no? Un adolescente, digamos, que es promesa de la Argentina que puede tener proyección para agarrar un ritmo fuerte de juego del mejor país de Europa. ¿Cuánto tiempo tiene que estar internado en uno de estos países o en ese rodaje de juego? Y tiene que tener por lo menos seis meses de competencia internacional. Ah, claro. Con menos de eso no hay ninguna posibilidad. Bancándote solo, digamos. Sí, sí. Ahora hay un sistema de becas hace un tiempo, o sea, que está, que ayuda un poco más. En la época mía no teníamos nada. Venía un dirigente y nos daba, bueno, toman 300 dólares para el aviático y el pasaje. Y lleguen. Y nosotros allá... Claro, siempre en Europa hacíamos nuestros contactos para quedarnos jugando después. Pero dependíamos de nuestro resultado para quedar jugando en Europa, ¿no? Ahora está todo mucho más bancado, pero así todos los costos son muy caros. Los torneos de élite no hay tantas invitaciones como había antes. Antes un poco que era una... Digamos, era hasta simpático tener un jugador argentino. Ahora no. La apertura de un soviético, hay tantos jugadores de primer nivel jugando en el mundo. Ruso, por ejemplo, que ha hecho que sea muy difícil para el latinoamericano estar jugando en la élite. Entonces, a pesar de que tienen algunos incentivos que nosotros no teníamos para jugar, ¿no? Claro. Guille, te quiero preguntar, antes de meternos de lleno con las actividades que se les viene a la federación, con respecto a las bondades, a los beneficios que uno puede encontrar dentro del juego de ajedrez. ¿Yo puedo empezar a jugar ajedrez a cualquier edad? Sí, correcto. Yo creo que sí. Ahora es el tema que nosotros tenemos con el programa Agilmente Pame y otros programas que tenemos con centros de jubilados. Es impresionante cómo se acerca la gente a participar porque el ajedrez es una gimnasia mental, aparte, que sin duda ayuda a evitar enfermedades de deterioro cognitivo. Eso ha crecido muchísimo la conciencia del adulto mayor en cuanto al cuidado de la salud. Yo lo veo que mucha gente se acerca, pero muchas señoras se acercan a practicar ajedrez porque lo ven, porque lo han recomendado, incluso médicamente, de que es una gimnasia mental, como hacen yoga, caminatas, bueno, hacen talleres de memoria y ajedrez. Yo creo que eso ayuda a la calidad de vida, sin duda, por ejemplo, para el lado de lo que es ajedrez y salud, que es algo que es una... Realmente somos pioneros en ese punto. Estoy muy orgulloso porque en Córdoba es pionero en ese tema y hemos sido reconocidos en el Congreso de Ajedrez que se realizó ahora justamente en el Congreso de Buenos Aires, en el Salón de los Pasos Perdidos. Y bueno, tuvimos nuestra representación y la verdad que fue muy satisfactorio porque la gente se acercó y estaban muy contentos de ver lo que nosotros hacemos acá. Tener prácticamente casi 500 adultos mayores en toda la provincia junto a ajedrez. Qué bueno. Guillermo, quiero, bueno, como decía Lau, meternos un poco en la actualidad de las competencias, de actividades que se vienen de la Federación. Este fin de semana hay un evento importante. Sí, sí, tenemos dos eventos interesantes. Uno que a nosotros sirve con esta perspectiva de acercarle ajedrez y relacionarlo con otros ámbitos porque creo que el ajedrez también es un deporte pero también tiene mucho de cultura, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hacer una simultánea y una charla sobre ajedrez donde vamos a ver todos estos temas que estaban preguntando ustedes con el periodista Juan Carlos Carranza que es un apasionado del ajedrez en la Plaza Cielo y Tierra. El sábado a las 15 horas están todos invitados. Es un lugar espectacular. Yo creo que todos los coloreses tienen que conocerlo. Yo creo que he sorprendido. Así que es un motivo para conocer la Plaza Cielo y Tierra que está ahí cerca de la... donde era la Casa de Gobierno. Ahí en Chacabuco. En Parque de las Tejas. Exacto. Bueno, la verdad que los invito a todos. Ahí vamos a hacer una simultánea. Han hecho un ajedrez gigante. Muy lindo ahí. Qué bueno. Que forma parte. Y bueno, y Juan Carlos va a hablar sobre todo esto que estamos hablando de ajedrez. Buenísimo. Así que bueno. ¿Vos vas a estar insertando también? Yo voy a jugar la partida simultánea. Si quieren jugar conmigo, todavía. Y bueno, y el domingo en el espacio que está ubicado al lado de la Biblioteca de Córdoba ahí en la calle 27 de Abril va a estar el campeonato por equipos de la Federación. O sea, todos los clubes afiliados van a participar con su equipo en el gran campeonato de Córdoba que yo creo que vamos a tener por lo menos 15 equipos de los 22 que tenemos en toda la provincia que participan. Buenísimo. Qué bueno, bueno. Guillermo, muchas gracias por acercarte. Siempre es un placer recibirte aquí en Mundo D y bueno, obviamente seguiremos atentos a lo que pasa con el ajedrez aquí en la provincia de Córdoba. No, gracias a ustedes por este espacio pero la verdad que uno dice muchas cosas y si no tuviese este espacio por ahí la gente no se entera de lo que uno hace en la Federación. Totalmente. Muchas gracias. Un placer. Guillermo Sope, presidente de la Federación Cordesa de Ajedrez nos visitó aquí en Mundo D. Momento de la pausa y ya volvemos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!